En el Auditorio de la Central de Varones del Instituto Técnico Industrial del Socorro, se realizó la celebración del Día Mundial de la Lactancia. El evento fue organizado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en cabeza de la Corporación de Profesionales para el Trabajo Comunitario, el cual opera en el municipio, donde se atiende a 250 beneficiarias. Hoy estamos celebrando la Semana Mundial por la Lactancia Materna. Iniciamos un recorrido desde el Parque La Chiquinquirá, con un desfile con pancartas alusivas a la lactancia materna, donde hacemos énfasis que la lactancia debe ser exclusiva hasta los seis meses. La coordinadora de la corporación expresó que afortunadamente, gracias al trabajo que se ha venido realizando en los diferentes municipios de la provincia, no se ha visto un déficit sobre la lactancia materna. Afortunadamente con los programas del ICBF, sobre todo en la modalidad familiar, se está trabajando muchísimo para que sea exclusiva la lactancia materna, y lo estamos trabajando de verdad con toda la comunidad, y se ha visto muchísimo en la comunidad, sobre todo en los niños y las niñas, como de verdad la mamita tiene sentido de pertenencia, y da exclusivamente la leche materna. Allí se premió el mejor disfraz, los cuales fueron elaborados con materiales reciclables. Estamos premiando al mejor disfraz, elaborado con material de reciclaje, y también vamos a premiar a la mejor mamita lactante, esas son las actividades que tenemos aquí al interior de la Escuela Central de Varones. La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Salud, se vinculó a este evento para apoyar este programa, que es de vital importancia para los menores de cinco años. Nosotros enviamos invitación a todas las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, y tenemos aquí el apoyo de la Secretaría de Salud, quien se vincula con nosotros para apoyar este evento. Diferentes incentivos fueron entregados a las madres ganadoras en este evento, el cual también premió a la mejor madre lactante. Tenemos unos obsequios, son útiles de aseo para los niños y niñas de la primera infancia. Dio a conocer cuáles son los requisitos que deben cumplir las madres que quieran pertenecer a este programa. Para ser parte del programa de modalidad familiar, debe cumplir con un requisito. Primero que todo, pues cumplir con el requisito indispensable, que es ser mamita gestante, lactante o niño menor de cuatro años, cinco meses, y no estar en ningún programa del ICBF. La nutricionista de la entidad dio a conocer en qué consiste el plan de nutrición ofrecido a las beneficiarias del programa. El plan nutricional en este programa tiene como objetivo principal el mejoramiento del estado nutricional de los niños que se tienen actualmente en el programa. Tenemos 283 niños, en total tenemos 300 beneficiarios, el restante son madres lactantes y gestantes, que se benefician con todas las actividades que se hacen una vez por semana, y además se desarrollan actividades de encuentros educativos en el hogar, se les hace la valoración nutricional, se les hace el seguimiento nutricional, se les da un refrigerio cada vez que asisten a los encuentros una vez por semana, y de igual manera se les da un complemento nutricional de acuerdo al tipo, de acuerdo a la edad de cada uno de los niños o madres gestantes o lactantes, es que se les da un complemento una vez al mes.